Más presurosa manía, haces caminos de amor, va rebosando alegría, oh templo del Señor. Nace en tu seno la vida, el mismo Creador. Eres espléndida aurora del nuevo sol de justicia, eres la fuente primicia del mundo nuevo de Dios. Eres humilde Señora, Madre de Dios y caricia, traes verdura y delicia del cielo a la humanidad. Amén. Amén. Amén.